muy buenas gente como les va luquitascae89 y quien les habla hoy les traigo otro vídeo más de luquitascraft y acá tengo mi rebaño mirá aparezco gta de atrás miro tengo todas estas ovejas es de no sé si fue del capítulo anterior o de hace dos capítulos donde ya mismo estamos estilando para mirar cómo se vinieron todos cuando vieron que tenía trigo porque como sabrán necesitamos lana estuve viendo los comentarios que me decían luca pero no usa otro material no es necesario hacer lana si ya sé que puede usar otro material pero este yo quiero lana quiero poner lana de colores este así que por eso estuve criando ovejas y se llaman ovejas se van a llamar vacas vacas las tengo en el otro en el otro corral y lo están medias apartadas del corral que está allá porque es como algo provisorio es pasajero digamos ya tengo lana amarilla tengo lana roja creo vamos a decorar un poco el piso a ver si me deja tirar un poco más de ovejas o sexo 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 sin parar y de repente bueno 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 a ver muchachas no encuentro la puerta a ver muchachas dije están abrió las puertas bueno vamos directamente para aprovechar este día yo porque no corro hasta está este día lluvioso 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 vamos a encantar un libre un libre un libro mira tengo 39 de experiencia estuve en una mina estuve explorando isla un poco más al fondo ahora te voy a mostrar dónde van con un segundo que acá tengo mi un librito vamos a usar un librito perfecto el trigo lo dejamos acá y librito tengo 35 diamantes los que pude juntar en una cueva bueno 15 esmeralda más hierro todo esto bla 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 estuve sacando un poco de los discos porque eran los mismos así que los sacamos estuve matando un par de enders así que ya tengo cinco perlas de enders y vamos directamente a encantar el libro en la cueva que encontré fue en una isla bastante lejos por allá por allí el fondo al fondo al fondo al fondo al fondo me fui y cuando encontré una aldea y abajo había una cueva bastante grande y cerquita de esa aldea había una mina mina que todavía no explore que la voy a explorar de fuera de cámaras obvio no para no estar perdiendo el tiempo sé que a ustedes les gusta mucho cuando construyo la casa así que no vamos a perder tiempo en la mina dejame los comentarios si querés que algún que otro episodio haga desde la mina pero por ahí la mina es un poco más confortable más llevadero porque es como que vas a encontrar algo algo grosso en cambio en una cueva como que no hay mucha posibilidad de momento lo que quiero hacer es esto ir sacando la para primero lo primero por no sea cosa que hagamos cagada sacamos esta acá ponemos la tierrita donde tiene que ir y vamos a encantar el libro a ver qué nos toca lo que nos toca toca la suerte es loca 30 pero que no me toque algo repetido porque tenemos varias cosas y eficacia 4 eficacia 4 un segundito disculpe no que estoy yendo y viniendo de acá para allá porque también quería comentar que los otros días me dejaron en los comentarios lo que significaba el libro que habíamos conseguido ahora no me acuerdo cómo se llamaba por eso vengo para acá eficiencia 4 a ver si lo tenemos creo que no lo tenemos maldición de la verdad del saqueo irrompible caída de pluma apariencia ignia protección contra el fuego derribar esta maldición de los atrópodos si no me equivoco me habían dicho bueno eficacia 4 no lo tenemos así que perfecto se me ocurrió algo se me ocurrió algo vamos a matar este creeper antes que aunque me va a querer destruir la casa araña intrometedora ahí viene ahora sí comete esta comete esta 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 este se me olvidó lo que iba a decir a que el libro ese servía para matar a los bichos mucho más rápido bueno vamos a poner manos a la obra donde está mi palita acá está mi palita vamos a decorar primero la cocina porque esta parte todavía no sé bien cómo se hacerla llegar hasta allá o la terminamos acá y es no sé todavía no lo tengo bien definido no tuve mucho tiempo para pensar y cada vez que quería pensar o ver algunas imágenes de casas sinceramente no podía no podía porque no tenía tiempo no es todo eso lo planeó en el trabajo sí ya sabes cómo laburo yo no este pero no fuera de joda este a veces me pongo a pensar muchas cosas en el trabajo cuando estoy al pedo pero bueno últimamente justamente te estaba ocupado en el trabajo no podía pensar o ver imágenes de casas para darme una idea este y bueno cuando llevo acá directamente me ocupo a grabar o a editar o simplemente descansar obviamente soy una persona no estoy todo el tiempo con youtube pero dedico bastante tiempo en casa de youtube ya sea pensando en redes sociales por eso a veces te contesto a veces no a ver los que me hablan en facebook este sabrán que a veces siempre los contesto pero siempre es mi respuesta justo estaba editando un vídeo o justo termine de editar un vídeo o no sé cosas así así que ya saben que si estoy conectado es porque estoy editando salvo que esté en casa en el trabajo en algún otro lado en otro lado es muy difícil pero en el trabajo sí estoy conectado a twitter siempre estoy conectado a twitter porque lo tengo en el celular en facebook no porque facebook es una cagada para el celular simplemente no te deja chatear no te deja hacer nada aunque el facebook si lo uso lo uso por a través de internet no la aplicación porque encima la aplicación más relenta de la aplicación de internet también y muchas cosas más bueno amarillito va a ver acá así que amarilla porque acá vamos a tener los hornos vamos a tener muchas cosas ahora en el próximo capítulo estoy me cago que mango que estoy en el próximo capítulo voy a ver si adelantamos un poco el cuarto y ya por lo menos nos venimos a vivir a esta casa aunque todavía le falta mucho porque o si no construimos abajo el sótano que habíamos dicho también en el capítulo anterior que íbamos a tener una especie de baulero de sótano ahí está necesito más lana amarilla así que menos mal menos mal que agarré lana blanca me quedé sin vamos rapidito 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 este capítulo lo grabé ayer ayer viernes sí o sea hoy sábado está arriba que atrevido este este capítulo lo grabé bueno ayer viernes como te decía a ver lana 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 vamos a hacer esto perfecto vamos a poner toda la lana disponible no acá no acá bueno llegó más a la amarilla era más fácil arriba no esto es arcilla qué pelotudo amarilla 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 igual yo estaba pensando que los comentarios por ahí me decían que las piedras las puedo cambiar de color pero si es arcilla porque para la arcilla necesito arcilla justamente es mucho quilombo la arcilla vamos a dormir para que no nos molesten los monstruos ok vamos a matar los monstruos para poder dormir y para que no nos molesten los monstruos a los monstruos donde hay y hasta atrás esto perfecto ya está en teoría ya está ahora sí ahora sí dormimos y vamos a a poner el amarillo todo lo que vendría a ser la cocina quiero comentar muchas cosas y la verdad me olvidé bueno te estaba diciendo justamente que esto lo estoy subiendo hoy sábado ayer viernes lo grabé voy a grabar el próximo capítulo a continuación También del miércoles Así no nos atrasamos con la serie Y bueno, lo que te quería decir Era que muchísimas gracias Por ponerle mucha onda Al Polybridge, que la verdad Le gustó el 3.0 El 2.0 Ya voy a ver Si puedo grabar y traer otro más Para esta semana Y el Lagario se me complicó un poco El otro día es grabar el jueves Porque no conseguía el FIFA Y como dos veces tuve que ir al centro Y bueno, perdí mucho tiempo Entre que la lluvia, que no pude grabar Y que esto y que lo otro Y que encima estaba medio resfriado Se me complicó toda la semana Y ustedes parecerán que Está bien, no subí ningún Sí subí videos, es verdad Subí videos y un montón de videos subí Pero aún así no pude grabar nada Así que estoy medio atrasado para esta semana Se me acabaron Se me acabaron No lo puedo creer Así que bueno Estoy muy contento porque la verdad Le gustó muchísimo Y lo voy a seguir subiendo Así que Es cuestión nomás de grabar Voy a ver si la semana que viene Puedo grabar O sea Entre lunes, martes Por ahí Y voy a ver si puedo traerlos Aunque sea el viernes O el sábado Porque Les gustó mucho Y voy a hacer todo lo posible Esta semana tengo preparado un video Que ya lo tengo listo Es solamente subirlo Ahí sí Tengo, tengo, tengo De De un Bueno Ya vas a ver Es un video También así como Le estuve una poquita de intriga En el En el Police Bridge Estoy seguro que este video Les va a gustar Les va a gustar Pero para que Que agarre Ah, flores Oh, oh Flores Dejo flores Que gracioso Está hablando del Faso Creo que con eso Son más que suficientes Ponemos lana Amarilla Que me fui al carajo No sé por qué Me fui al carajo Bueno Ti, 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 ti Estoy hecho un pelotudo Acá está el amarillo Le estoy dando al A la palanquita El joystick Como loco Me parece que me voy a quedar Cortina con esto Vamos a ver Un poquito más Un poquito más Bueno, justo Me zarpeo un poquito Me parece Vamos a cerrar la puertita Venimos Pi, 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 pi Pi, 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 pi Pi, 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 pi Pi, 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 pi Pi, pi, pi Pi, 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 pi Por acá Por acá Amarillito Llenamos, llenamos Llenamos Y acá me voy a quedar Un poquitito Un poquitito Bastante Y me voy a quedar Corto No te la puedo creer Por uno Por uno Bueno Después lo completamos En casa Ahora recetamos En casa Qué gracioso Lo vamos a dejar Esto por acá Ponemos un poquito Porque a mí me gusta Estar al ataque Siempre con el Con el escudo Al ataque Con la espadita Si te gustó Gente Dale like Comentalo Suscríbete al canal Si te gusta En el próximo episodio Vamos a hacer esto Mirá Vamos a agarrar La palita Espera que me maríe Vamos a empezar A hacer así Y vamos a empezar A hacer el sótano El sótano Y después acá Vamos a ver Ya después Este De color azul Vamos a hacer Esta parte Seguro No De color rojo Era Rojo 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 Y ya veo Que si acá necesité 128 Más de 128 Porque Ahí Ahí Me quedó un hueco Este Acá vamos a necesitar Muchos más Muchos más rojito Muchos más Sí Muchos más Así que bueno Me despido Un abrazo gente Muchísimas gracias Y nos estaremos viendo En el próximo video Chau 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 Chau